¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar el nuevo regalo que nos ha dado Fortnite justamente hoy y también os voy a enseñar el nuevo evento de 2019 en Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando mil pavos gratis en Fortnite. Para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos mil pavos gratis en Fortnite. Estoy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto vamos con el evento de fin de año que ha puesto Fortnite y también nos vamos a ir con el nuevo regalo y también el regalo que va a venir justamente mañana. Vale chicos, deciros que el regalo de hoy básicamente es el camuflaje de disco, el camuflaje para armas de disco que sinceramente está muy pero que muy guapo. Y deciros también chicos de que el desafío es muy sencillo, es simplemente colocar trampas en el modo creativo, es muy pero que muy fácil hacer este desafío. Y cuando lo completéis ya tendréis este camuflaje de armas de disco totalmente gratis. Y también chicos, el regalo de mañana es un ala delta, un paracaídas, el cual también está bastante chulo, pero sinceramente prefiero por ejemplo la mascota que nos metieron de galleta. O por ejemplo este camuflaje, aunque como digo justamente mañana tendremos el último regalo que será este camuflaje. Aunque mucha gente está diciendo de que hay un regalo más oculto, el cual no está en la parte de desafíos, pero que sí lo regalarán en cuanto quitimos sesión en Fortnite. Justamente cuando acabe el desafío de los 14 días de Fortnite. Y ahora chicos os voy a poner con básicamente un vídeo del evento de 2019 para la gente que no lo haya visto o para la gente que no haya entrado a Fortnite todavía o se piense que el evento es más tarde. Deciros que ya está activo en Fortnite durante todo el día. Hoy podéis meteros en Fortnite y ver este evento. En cuanto acabe el día de hoy ya no se podrá ver más. Así que os lo pongo por pantalla para la gente que no pueda entrar a Fortnite o no le salga el evento y lo veáis en el vídeo. Así que chicos me callo, me despido, más tarde tendréis un vídeo de un nuevo regalo que se ha filtrado y también chicos por supuesto directo de la tienda esta noche. Poco más que decir gente, me despido, un saludo, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!